¿A qué hora pasó todo esto? A las ocho. ¿En qué momento? ¿Qué cuándo? ¿Qué cómo? No sé, Frito, yo también me pregunto lo mismo. Las cosas pasan porque pasan. Sí, eso es cierto. Pregunta técnica. ¡Pregunta técnica! ¿Que nadie va a decir pregunte a Michael Giovanni o qué? Es que eso lo dice Germán. No, papito. Papito, por favor, déjeme pasar que voy a hacer la luz, mire. No, papito, yo no puedo permitir que usted me vaya. Bueno, papito, o me da permiso o me va a tocar. ¿O qué? ¿Qué va a hacer o qué? Pues ir hacia otro lado, por ejemplo, allá también hay luz, mire. No, papito, eso de allá es una luciérnaga. ¿Luciérnaga? Claro, papito, ¿no es que ellas iluminan el purgatorio? ¿Por eso? Sí, porque le iluminan a las almas para el camino, papito, para darles una esperanza. Laura, Patricia, usted está quemando tiempo. ¿Qué mando tiempo yo, pa' qué o qué? Sí, ¿para qué? Para que yo no vaya hacia la luz. No, papito, de verdad. Quédese, me quieto, papito. Pati, por favor, ya déjeme ir. Venga, papito, espérese tantito, déjeme un minutito. Bueno, está bien, yo estoy matando tiempo porque yo no quiero que ustedes vayan para allá. ¿Por qué? Papito, ¿me deja hablarle solo un minutico? Se lo juro por la giga, por cabida, por la muerte o por lo que sea. Le digo un minuto, una joda y se van. Se van con la luciérnaga si quieren. Se van con Raquel si quieren. Papito, de verdad. Listo, está bien, un minuto. Sí. Bueno, tenemos máximo un minuto. ¿Cómo está el pulso? Nada, no tiene pulso. ¿Nada? ¿Un miligramo más de adrenalina, por favor? Ay, no hay adrenalina. ¿Qué? Es que se la pusimos casi toda la paciente de la lipo. Ay, rápido, por favor, cárgueme aquí. Doscientos. Cuando yo era una chuequita, papito, a mí me encantaba hablar con mi nonita Sofita todo el día. Y ella me cantaba cuando paso por San Gil, a ver a mi nonita. Pero a ella un día le tocó irse, ¿no? No porque ella quisiera, ¿no? No. No, porque le tocó. Ah, se murió. No, papito, le salió un trabajo en Barichara, vender hormigaculona. Ay. De ahí yo es que yo canto. Barichara. Pati, pati. Tierra de pájaros y de amor. Pati, 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 por favor, perdón. Pero es que ya se le está acabando el minuto, llave. Espere tantico, deme un minutico, papito. Papito, imagínese que yo pasaba todo el día solita de chuequita porque yo vivía con papito Isidro. Sí. Pero papito Isidro resulta que se iba de temprano y titico. Ay, se salvó. Lo felicito, llave, de verdad. Ay, qué belleza. Todo el día papito Isidro me dejaba sola, entonces yo me dejaba hablar, pero del viento y de los pájaros. Sí. Sí. Él regresaba tantico tarde. Usted se preguntará yo por qué le estoy contando todo esto. Pati, sí, me estoy preguntando por qué me está contando esto ahorita. Papito, porque yo no quiero que a usted le pase esta misma joda con su leona. ¿Cómo así? ¿Con mi leona? Sí, con su leona, papito. Ay, calla, me están riendo. ¿Cómo así, Pati? Papito, escúcheme bien, papito. Su chuequita lo necesita a usted. Ella se deja hablar tantico de usted, papito. Ella lo necesita. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? No, no entiendo. Papito, ella se deja hablar de usted. Ella es feliz cuando escucha su melodiosa voz. Ella lo necesita mucho más de lo que yo lo necesito. Por eso yo no puedo dejar que usted me vaya para esa luz, papito. Uno, dos, tres. No le haga esto. Ay, me están riendo, papito. No le haga esto a su leona. Papito, no la deje sola. Pulso. Papito, que no deje sola a su leona. Lo logramos. ¿Sí? Sí, sí, lo logramos. Sí, sí, sí. A la tercera vez. Sí, sí, ya sabía. Bueno, no. Vamos.